El gran día está por llegar. Sé que puedes estar nerviosa o ansioso, pero no te preocupes, todo saldrá bien. Para que estés más tranquilo y preparada, conoce qué pasa durante el examen profesional. ¡Ey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. En episodios anteriores ya nos encargamos de hablar sobre todos los trámites, toda la documentación, todo el papeleo que implica llegar a la culminación de tu titulación y es básicamente tu examen profesional. Yo sé que en este momento estás nerviosa, estás ansioso, ya estás desesperado, han sido meses de mucho trámite, estás ya cansado, tu familia está esperando a ver a qué hora de una vez por todas te titulas, pero lo más importante es que tú ya estás del otro lado. Esta parte ya es, pues digamos que una parte de formalidad, un tanto de ceremonia, como te lo dije en el episodio anterior, en el que ya concluimos esta etapa de papeleo. Pero es momento de que disfrutes, es momento de que dejes que tu familia, tus seres queridos te apapachen. Yo sé que en este momento pasan mil cosas por tu cabeza, estás pensando en tal vez en qué es lo que viene, tal vez ya buscaste si eres igual de ansioso o ansiosa que yo, ya buscaste videos en YouTube para darte una idea de qué viene, qué es lo que vas a hacer, qué no tienes que hacer. Y pues básicamente en este punto quisieras tener con precisión qué es lo que va a pasar en ese momento, en ese día. Así que sin más, en este episodio voy a mencionarte seis momentos, seis pasos, digámoslo así, de qué es lo que va a pasar durante tu examen profesional, desde el momento en que llegas hasta que termina este proceso. Así que veamos qué sigue para que llegues con todo ese día y tengas pleno dominio de este gran día en tu vida. Como ya te había mencionado, varía un poco el proceso de acuerdo a tu facultad y de acuerdo a tu universidad. En caso de que tú no tengas el respaldo de tu facultad o del encargado de esa área de titulación o de examen profesional, tú tienes que llegar más temprano para tú colocar la mesa, el mantel, los logotipos de tu facultad. Tienes que llegar a poner el equipo en caso de que no lo pongan. Por eso en el episodio anterior te mencionaba la importancia de llegar temprano. Antes de cualquier otro momento, lo primerito es llegar y tener preparada el área o la sala donde se va a presentar tu examen profesional. Si tu facultad te ofrece agua, café, el mantel, te pone el equipo para que tú ya nada más llegues a poner tu computadora, está muy padre. Pero si no, si tú tienes que llegar primero a recoger el mantel en alguna sala, ir a donde te va a tocar hacer el examen y ponerlo, esas cosas las tienes que tomar en cuenta días antes para que no te agarren las prisas. Te lo digo de una vez. Algunos lados, como es mi facultad, que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, me dijeron que cuando yo llegara probablemente ya estaría el mantel listo, no me iban a dar café ni agua, que yo lo tenía que poner y que únicamente yo tenía que dejar mi credencial de lector para que me dieran el control y dos cables para poder conectar mi computadora. Entonces yo tuve que llegar más temprano para comprar botellas de agua. Ya te lo mencioné también en el otro episodio, que es importante que tengas un poco de protocolo. Si tienes tiempo y logras ver a tu jurado momentos antes de la hora exacta del examen, puedes preguntarle si gustan café. Ya vas en una carrerita o mandas a alguien de tus amigos o alguien que esté contigo para que vayan y les traigan café. Si gustan o si no, solamente dejarles una botella de agua. Si lo quieres, también puedes dejarles una hoja en blanco, una pluma para que hagan anotaciones y es todo. Nada más. Ahora bien, el punto número uno o el momento número uno es ya propiamente ya entraron tus invitados, tu jurado ya tomó asiento, tú ya tienes, en el momento en que tu jurado ya esté ahí, tú ya tienes que tener lista la computadora, ya tiene que estar encendida, ya tiene que estar la presentación, porque únicamente tu jurado va a llegar a sentarse y ahí mismo comienza ya la presentación. El momento número uno ya es propiamente la presentación del tema. Como te mencionaba en el episodio anterior, la presentación es opcional. Hay facultades donde no la necesitan, donde prácticamente no es un requisito, en otros lados sí te lo van a pedir y también varía de tu jurado. Como te mencionaba, es importante que cuando tú le entregues el citatorio con la tesis ya empastada a tu presidente o presidenta de jurado, tú debes de preguntar, oiga profesor, profesora, ¿va a querer que haga presentación del tema? Si te dice que sí, entonces la haces y no, pues te reservas el deseo de querer hacer la presentación. Entonces, este es opcional, puede durar de 10, ojo, de 10, máximo 15 minutos. No te pases de eso, porque se vuelve tediosa, porque el jurado se aburre y el mismo jurado puede prestarse a que te interrumpa y te diga, ¿sabes qué? Córtale, lo cual se ve mal y también pues aburres a tus invitados. Entonces, en caso de que la presentación te permitan que la hagas, hazla breve, clara, pocas diapositivas, yo te recomiendo máximo 20, ya exagerando, tomando en cuenta la diapositiva de gracias y la de bienvenidos, máximo 20. En caso de que te digan que no, entonces se pasa directamente al segundo momento, que es la réplica. ¿Qué es la réplica, Ingrid? Bueno, es el momento en el que tu jurado saluda a los invitados, se presentan y te mencionan qué van a pasar a la sesión de preguntas. Aquí el jurado va a hacerte de 3 a 4 preguntas, más o menos, habrá quienes te hagan más, pero más o menos son de 3 a 4 preguntas por elemento. Recordemos que están 3 personas en tu jurado. Tu presidente, ay, siempre se me olvida el segundo, creo que es secretario y vocal. Algo así, el caso es que son 3 elementos de tu jurado. Cada uno de ellos te va a hacer preguntas. Se da un pequeño momento para que tú puedas reflexionar la pregunta y contestarla. La réplica es la parte más importante de tu examen profesional porque es el momento en el que tú tienes que, por un lado, defender tu tema. Número 2, demostrar que tienes pleno conocimiento del mismo. Y 3, demostrar que el trabajo es 100% tuyo, que no has cometido plagio, que tienes claro todo el conjunto que crea tu investigación propiamente dicha. Una vez que terminan las preguntas, te van a hacer comentarios. Tal vez tu presidente te pueda llegar a preguntar si tienes algo más que agregar. Si tú tienes ahí un dato cultural, algo que quieras rescatar, algo que quieras aclarar, también se puede. Dos recomendaciones para ese momento. Es, número uno, si uno de los elementos de tu jurado es un poquito duro, no caigas en provocación, no discutas en términos de que seas grosero, mantente siempre respetuoso, pese a que las preguntas puedan ser más personales que de tipo de la investigación. he ido a algún, un solo examen me ha pasado que que uno de los elementos del jurado estaba totalmente a la defensiva con con la tesista y ahí la recomendación final fue pues que no caigas en este tipo de provocaciones. Responde educadamente y en caso de que la pregunta no sea propiamente del tema de investigación, sino con algo más enfocado a tu persona, estás en todo tu derecho de pues pedir que se cambie la pregunta o responderla sin caer te digo en provocaciones o faltar al respeto a los elementos del jurado. Un segundo consejo es siempre dirígete a tu jurado de usted. Estás creando un protocolo más bien estás dentro de un protocolo que lleva o más bien implica un grado de seriedad y un grado de respeto. Algo que me llamó mucho la atención y me hicieron hincapié mi presidente de jurado es si tú te llevas súper bien con uno de tus elementos del jurado ya sea tu asesor o alguno de tus sinodales se hablan de tú fuera de las aulas se llevan súper bien conviven van de fiesta etcétera etcétera en el momento del examen no puedes hablarle de tú porque el resto el jurado lo va a ver como una falta de respeto te lo menciono porque también lo toman mucho en cuenta recuerda que más se supone que en realidad sólo deberías de enfocarte a la parte de tus conocimientos pero es una ceremonia como tal en la cual van a evaluar tu forma de dirigirte a tu jurado la forma en que te desenvuelves y la manera en que respondes a este momento de la réplica momento número 3 el espacio para el dictamen tú creas tu presentación en caso que te la hayan pedido haces la la presentación más o menos la idea es que tú presentes el tema para que tus invitados tengan una idea una noción de qué se trata tu investigación la réplica ya vimos que es la sesión de pregunta y respuesta para sirve también para aclarar dudas que haya tenido los elementos del jurado durante la prueba y una vez que se terminan las preguntas y que te dicen oye hay algo más que quieras agregar te dicen que no entonces se levanta el jurado y le piden a tus invitados junto contigo a que salgan unos momentos para que tu jurado pueda evaluar el desempeño de tu réplica y crear un dictamen sobre tu examen profesional te van a dar un espacio de 5 máximo 10 minutos afuera tú tienes que esperarte allá afuera no te debes ir a otro lado no te puedes mover de ahí tienes que quedarte afuera con tus invitados es un buen momento para convivir un poco que te tomes fotos que te graben en video y tu jurado va a estar adentro a puerta cerrada perdón para evaluar tu desempeño en ese momento se va también a tomar en cuenta si eres o no merecedor de la mención honorífica como Capitán América si eres digno o no entonces mientras tú estás afuera con tus invitados recomendación no hagan mucho ruido si hablan pues obviamente no lo hagan tan fuerte porque dentro de la misma área donde tú estás haciendo tu examen hay por lo menos una o dos aulas donde también están llevando a cabo el examen profesional y lo importante es que no hagas mucho ruido que no hagas mucho desfapalle porque recuerda que adentro también están evaluando tu pues tu futuro con tu título profesional así que es importante que mantengas la compostura momento número 4 dictamen del jurado hay tres posibilidades de cómo te evalúa el jurado a examen aprobatorio b examen no aprobado y c mención honorífica una vez que ya tomaron un dictamen que ya tienen una resolución de tu examen va a salir el presidente de tu jurado o alguno de tus sinodales y les va a decir a tus invitados tanto a ti que pueden volver a pasar a tomar asiento así que de forma ordenada pasen tus invitados pasas tú y se vuelve a cerrar la puerta en el momento en el que ya entró todos tus invitados y que ya se cierra la puerta al igual que al inicio de la presentación nadie puede entrar nadie puede salir no pueden interrumpir el examen profesional por eso también te decía en el episodio anterior que solicites a tus invitados por favor la mayor puntualidad porque una vez que comienza el examen una vez que comience tu presentación nadie puede entrar ni salir hasta el momento que se da de este pequeño break este pequeño espacio en el que te están evaluando ahí tal vez puede haber llegado gente que haya llegado tarde y ya la puede saludar y entonces cuando les dicen que ya pueden todos volver a entrar para conocer el dictamen ahí sí pueden entrar todos se cierra la puerta y obviamente todos comienzan a sentarse tú tienes que ya estar de pie para escuchar el dictamen de tu jurado me he dado cuenta que cuando no te van a dar la mención honorífica no lo mencionan no te dicen ah pasaste pero no tienes la mención no por un lado creo que es por protocolo y por el otro también por por tacto con tus invitados entonces en caso de que solamente sea el examen aprobatorio lo primero que hacen es ponerse de pie tu jurado tú también estás de pie y te mencionan el examen profesional de fulanito tal y tal es un examen que el jurado determina que es un examen aprobatorio y entonces ya la gente te aplaude en caso de que te hayas ganado la mención honorífica te mencionan fulanito de tal el jurado determina que tu examen es aprobatorio con mención honorífica y ya te aplaude de plano que estuvieras muy mal en la presentación súper mal en la réplica que no haya sabido contestar que no sé es muy difícil muy de verdad te lo digo en serio y me lo han dicho un montón de colegas es muy difícil que ya estando ahí tu examen sea no aprobatorio pero puede llegar el caso así que tienes que echarle muchas ganas en la réplica para que no no pase este tipo de situación una vez que ella te dan el dictamen que te dicen si aprobaste si te dicen que tienes la mención honorífica ya todo el mundo te aplaude lo siguiente es sigues tú de pie está tu jurado enfrente de ti y viene el momento número 5 que es toma de protesta y ahí te van a decir tu nombre completo ya por primera vez formalmente te van a decir licenciado licenciada nombre completo y te van a leer un parrafito que dice protesta solemnemente y bajo palabra de honor que al ejercer la profesión de licenciada o ingeniera dependiendo tu carrera en tal te dicen tu carrera y mencionan que le otorga la universidad nacional autónoma de méxico en caso que es otra universidad pues otra universidad y te dice mirará en todo por el mayor bien de la patria y ahí es donde tú levantas la mano y dices sí protesto y finalmente tu presidente o presidente de jurado cierra con la siguiente frase si así no lo hace que la nación se lo demande y si lo hace que se le premie y ahí termina tu toma de protesta tus invitados te aplauden y en ese momento te invitan a que pases a firmar una hoja dependiendo de tu facultad en mi facultad no me dieron a firmar nada solo me dieron en ese momento termina digamos el protocolo de la protesta y a partir de ahí ya pueden entrar y salir tus invitados y viene el momento número 6 que es la entrega de documentos a mí me entregaron un folder con dos hojas la primera es la que te estoy mencionando ahorita que es la de tu toma de protesta y una segunda hoja que es tu comprobante de examen profesional la cual está firmada ya sea por tu presidente en mi caso está firmada por secretario de jurado en ese documento viene en la parte de hasta abajo o en alguna parte de tu hojita viene una pequeña explicación que sucede después de que hiciste el examen profesional dice ahí que debes esperar al menos en la UNAM debes de esperarte en un plazo de 60 días luego de la fecha del examen para llamar al teléfono que te indican en la hoja para que te entreguen perdón para pedir información sobre cómo va el proceso de titulación cuando tú llamas después de los 60 días de una vez te lo aclaro cuando tú llamas después de los 60 días te van a decir que te esperes nuevamente 20 días hábiles para la entrega de tu título profesional ¿qué pasa después de ahí? no lo sé yo ya llamé por teléfono me dijeron que me tenía que esperar 20 días pero como se atravesaron las vacaciones pues ahorita sigo en espera de mi título profesional ya te diré después de ahí que sigue hasta aquí es donde yo me quedé lo único que sí tengo claro es una vez que ya tienes los documentos pues tú ya puedes respirar y estar tranquilo tranquila irte de vacaciones o hacer lo que tú quieras una vez que te entregan tus documentos tienes que preguntar si tú tienes que quitar el mantel o lo tienes que dejar a veces después de ti hay otro examen profesional a veces no tienes que ir y preguntar si lo tienes que quitar y obviamente si te entregaron equipo tienes que ir a devolverlo pedir que te den tu credencial o lo que hayas dejado a cuenta va en el momento en que te dieron los cables o el control para el para el cañón o el proyector y tú tienes que en ese momento ya desalojar el área te dan creo que máximo un no sé si es una no creo que te dan dos horas te prestan la sala para que tú estés ahí te puedes tomar fotos ya con tu jurado con tus familiares pero lo que más recomiendan es que una vez que ya haya hecho la toma de protesta te invitan a salir para que afuera ya puedas convivir con tu familia con tus profesores etcétera etcétera y básicamente ahí termina tu examen profesional te menciono esto y decidí hacer este episodio porque me di cuenta que muchos tienen la misma duda la mayoría es un examen profesional de licenciatura por ende no tienes idea de que de que va a pasar paso a paso en ese momento en ese día salvo que tú ya hayas ido perdón a algún examen profesional de algún colega o de algún amigo de algún familiar igual y si tienes una idea pero si es tu caso como fue el mío que nada más había ido a un examen profesional antes del mío perdón había ido a dos pues igual todavía tienes ahí la duda de qué pasa de si cambia mucho de una facultad a otra qué sé yo así que espero que te sirva este episodio y no me queda más que decirte no buena suerte de antemano sé que no necesitas buena suerte sino mandarte toda mi buena vibra sé que lo vas a hacer increíble sé que no necesitas de la suerte porque caray ya te aventaste una tesis ya estás para hacer un examen profesional así que lo tienes todo para terminar con este proceso y antes de terminar el programa te tengo información que cura como diría Lolita Yala si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende checa los planes y paquetes que ofrece yo simplemente estoy enamorada de mi hosting y te voy a decir por qué porque ofrece tres cosas únicas que nadie más ofrece uno soporte totalmente en español dos asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana y tres dominio gratis por un año y certificado SSL ¿verdad que está padrísimo? y aquí entre nos te voy a dejar un pequeño consejo aplica las tres C de Comunica y Emprende conoce cotiza y convéncete y por ser escucha del podcast si contratas hoy mismo yo Ingrid Cervantes te regalo un 20% de descuento solo da clic en el link de abajo y consíguelo yo le confío mi hogar digital a web empresa ¿y tú? yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame ¿ahora si ya estás listo? ¿cómo te sientes? yo sé que estás nervioso nerviosa o ansiosa pero créeme todo todo a su tiempo ya en este momento solamente relájate y disfruta el momento sea cual sea la situación en la que te encuentres platícamelo en cualquiera de las redes sociales Twitter Facebook Instagram o en la plataforma que me acompañe YouTube iTunes o iVoox para mí ya sabes que es fundamental saber qué te parece el programa qué temas te gustaría que tocáramos y sobre todo en qué podemos mejorar si te sirvió o gustó o ambas por favor comparte con aquellos que creas que también lo necesiten que también les pueda servir y si no pues mínimo pónselo a tu perro a tu gato a tu suegra o a cualquier mascota que tengas en casa la decisión como siempre ya sabes es tuya si quieres más información recuerda darte una vuelta por mi casa virtual www.comunicayemprende.com te espero en el próximo episodio de tu programa Speak el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender Speak la clave es comunicar